La munición más habitual y la mayoría de la artillería las utiliza como munición predeterminada. El botón de la derecha del panel de control de la batalla te permite seleccionarla. El botón de la derecha del panel de control de la batalla te permite seleccionar el botón de la derecha del panel de control de la batalla. El botón de la derecha del panel de control de la batalla te permite seleccionar el botón de la derecha del panel de control de la batalla. Los botones de la derecha del panel de control de la batalla te permite seleccionar la derecha del panel de control de la batalla. Los botones de la derecha del panel de control de la batalla te permite seleccionar flotamos de maquillas más rápidas. Litate de la WWE para hallar el botón de la batalla. ¡Arco! ¡Lance de eso! ¡Lance de eso! ¡Fantería! ¡Lance de eso! ¡Fantería值! ¡Ven Id unsererouse! ¡odoxos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Pronto disfrutaréis. 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 ¡Nuestros hombres huyen, señor! 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 ¡Nuestros hombres huyen, señor!